Hola, hola mis amigos, estoy con ustedes y hoy te tengo una rica receta, así que quédate conmigo y te estaré dando los ingredientes para esta receta. Bueno mis amores, aquí tengo los ingredientes para nuestro arroz con cebolla y seta o mushroom, como le quieran llamar. Aquí tengo dos tazas de arroz, tengo pimienta, tengo medio pimiento, tengo cinco ajos pequeños, una cebolla, un poquito de achote y tengo un paquete de baby vellas. Tengo aquí un consomé de carne y este es un fresh onion, una sopita concentrada de cebolla. Eso es todo lo que vamos a necesitar. Vamos a picar bien pequeñito nuestra cebolla, nuestro pimiento y vamos a machacar nuestro ajo. Vamos a picar nuestros, también nuestros mushrooms. Por aquí tengo una olla en la cual voy a ir prendiendo para que se vaya calentando en lo que yo pico lo que es la cebolla. Vamos a necesitar una cucharita de mantequilla también. Bueno por aquí tengo mi picador, la veis muy bien lo que son mis mushrooms, como pueden ver, pero voy a comenzar picando mi cebolla. Le aconsejo que use la cebolla morada. Yo en esta ocasión no tengo la cebolla morada, pero a mí me gusta por lo regular, ¿verdad? Cuando llego a la rocón cebolla, me gusta usar la cebolla morada. No esta, no la amarilla. Pero como no la tengo, pues miren, usted usa ¿verdad? La que tiene. La idea es mostrarle, ¿verdad? Como yo hago mi rocón cebolla y mozo. ¿Ok? Vamos a picarlo. Recuerde que hace bastante cebolla, pero no porque la cebolla tiende a disminuir su tamaño, ¿verdad? Cuando se cocina. Así que usted la pica, yo la pico pequeñita, me gusta picarla pequeñita. Usted la pica, ¿verdad? Como usted desee. Recuerde siempre, yo le he dicho, ¿verdad? Que en la cocina, usted es la artista. Usted es la que hace, ¿verdad? Usted es la que añade, quita, pone a su gusto. Estaba viendo el video del arroz blanco con el pollo guisado, con los dumplings. A mucha gente le gustó, me alegro por eso. Realmente, cuando lo hagan, van a ver que queda delicioso. Y diferente, ¿verdad? Porque no le echamos papa, lo que echamos son los dumplings. El biscuit, ¿verdad? Que lo llamamos dumpling. Ahí está. Ya yo tengo mi cebolla aquí picada. Vamos a coger, aquí tengo la mantequilla. Y la mantequilla la vamos a usar esta cantidad. Viene siendo que como dos cucharitas. Sí, porque esto viene siendo más o menos, si la partimos por aquí, ¿verdad? Viene siendo, ahí, sí, dos cucharitas. Ahí está. Ok, tenemos mi olla. Voy a poner lo que es la mantequilla. Voy a esperar que derrite un poco y voy a poner lo que es la cebolla. Mientras la cebolla se cocina, voy a ir picando el pimiento. El pimiento es opcional. Esto es, ya usted sabe, así somos los boricuas. Pero, eh, si no le quiere poner el pimiento, no se lo ponga. Simplemente ponga, eh, eh, la crema de, perdón, la crema de cebolla y la, los motion. O, si le quiere omitir también los motion. Simplemente hacerlo con cebolla. Es su opción. Ok. Vamos a dejar, ¿verdad? Que se necesita un poco la mantequilla. Y la mantequilla le va a ayudar, ¿verdad? A que se cocina. Mientras tanto, yo voy picando lo que es el pimiento. Voy a machacar los ajos y se los vamos a poner ahí. Aquí piqué los ajos. Vamos a poner ahí también. Y voy picando lo que es el pimiento y también lo vamos a incluir ahí. Vamos a poner el pimiento rojo. Ahí. Y vamos a poner también lo que son los motion. Ya como vieron ya los piqué. Vamos a poner en este tamañito, ¿verdad? Ahí está. Un poquito bonito que se ve. Vamos Vamos a ponerle pimienta. Vamos a ponerle un poquito de aceite de achiote. Como pueden ver, le ponen solamente un poquito, ¿verdad? Este arroz queda delicioso. Créamelo. Y las que están listas. Vamos a poner en la panilla. Y nuestro consomé de pollo, la vamos a poner a polvo. Y juntamente el de cebolla. Ok. vamos a esperar que el consomé disuelva, para que después lo chequee de la sal, porque tiene el consomé y tiene las agullitas, vamos a poner las dos tazas de arroz, mire que color más bonito, a mi hija Carmen le encanta este arroz, uno siempre tiene un hijo a la que le gusta una cosa más que a los otros, ahora le voy a poner un poquito de agua, que ya la tengo, como pueden ver, la tengo volviendo por ahí, y vamos a ponerla en nuestro arroz, vamos a ponerla por aquí, vamos a ponerla, ahí, vamos a dejar que comience a hervir, que seque un poco, como vieron, no le eché mucha agua al arroz, y ya, que mucho cantazo le doy, ay padre, ahí está, el que está fuera de lugar, ahí, ahora voy a dejar que comience a hervir, cuando comience a hervir y seque un poco, lo apagamos, lo tapamos, y lo dejamos cocer 20 minutos, ok, bueno, aquí está mi arroz, lo vamos a meñear, muy bien, vamos a bajar el fuego, y vamos a tapar, ahí lo dejamos, mire que color más bonito tiene, así que, lo voy a tapar, lo dejamos ahí 20 minutos sin destapar, ok, regresamos mis amores, vamos a ver que tenemos por aquí, guau, 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 vamos a mirar nuestros rositos, mire que bonito, así queda nuestro rositos con cebolla y vamos a probar, vamos a probar, como dice mi amiga Irma Pereira, Yvon siempre está probando, vamos a ver, voy a probar, antes de servir, mire, mire, lo voy a servir este poquito, pero no es que me voy a comer con este poquito, es que voy, vamos por aquí, vamos por aquí, ahí los mareé, ya se marearon, mire que rico, mire que rico, mire, vamos a ver, es que estoy esperando que se frían mis chuletas para servirle el plato completo, pero yo creo que lo quiero probar, mira esto, mire, vamos a ver, gracias señor, te damos por estos alimentos, verdad, bendice y suple a aquellos hogares, señor, que no tienen, pone el pan en cada hogar, señor, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, amén, amén, vamos a probar, mire, si se come solito, yo no le he visto la chuleta, oh, guau, mire, mis amores, te tienen que probar este arrocito, abra, abra, abra esa, abra esa boca, diga que sí, no diga que no, mire, se pone vergüenza, mire, este plato es de mentira, pone, pero, cuando voy a servirlo, pero si es un plato de verdad, oh, my goodness, me voy a hacer mi ensaladita, y voy a hacer, pone mi trajita de aguacate, mira, yo creo que es el caliente que está partiendo el plato, y eso, bueno, mis amores, qué más le puedo decir, esto está de show, esto está, mire, está, con un sabor, a, 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 a la boca, por mamá, jaja, mmm, qué rico, bueno, nos vemos ahorita, porque ya, el tipo hay haciendo demasiado, mientras tanto, voy a servir, voy a hacer mi ensalada, y espero que las chuletas, voy a enseñar en las chuletas, perdió, pero aquí estoy sirviendo las chuletitas, que voy a usar, voy a, de mezcla, eh, con lo que es el arroz con, cebollita, ¿verdad? y, el mosso, mire, créame, que ese, ese arroz ha quedado, de show, mmm, yo no tiene ni idea, y esta, mi chuleta, ¿verdad? que están friando, mire, 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 ahora tiene el diablo padre, consiéntalo, ah no, pero primero viene el diablo madre, ah no, consiente a esa mamá, esa madre, ¿verdad? a esa hermana, a esa prima, no tiene que ser, hermano, no tiene que ser mi madre, este, yo creo que el diablo madre, todos los días, pero le aconsejo que haga ese arrocito, una buena ensalada, y si ese arrocito, le pongo una chuletita, o unas costillas, mire, le voy a hacer unas costillas, eh, al horno, bien ricas, así, le voy a dar a esa receta, para dar a las madres, pero, van a tener que ser, ese arrocito, usted, en su casa, le va a quedar de show, así que, voy a esperar que esto se esfría, regresamos ahorita, mis amores, en algunos, 15 minutos, bueno, mis amores, este es el, final, ¿verdad?, el trabajo final, del arroz, con cebolla y motion, como pueden ver ahí, vamos a darle por aquí, un close up, miren eso, tenemos una rica ensalada, por ahí pueden ver, ¿verdad?, los pedacitos de motion, ahí está, y, por ahí está, si las cebollas fueran moradas, si hubiese visto, la cebollita, pero como es blanca, pues, no se puede ver, aquí tengo una rica, chuleta, y una rica ensalada, de pepino, tomate, y lechuga, así que, ¿verdad?, yo espero que les haya gustado, ¿verdad?, este arroz, delicioso, realmente es exquisito, ¿verdad?, los invito a que lo hagan, y me manden su foto, a willa44, a mi.com, así que, voy a llamar a mi hijo, este es mi plato, no se creen que este es de mi hijo, mi hijo no come ensaladita, pero yo sé, le eché aceite de oliva con limón, así que, desde mi cocina, a tu cocina, cocinando con limón, bueno, mis amores, no me despido de ustedes, sin antes decirles, que si eres nuevo en mi canal, te suscribas, me regales un like, y comparte este video con amigos y familiares, ¿verdad?, y les diga, mira, Ivón tiene un arroz con cebolla, motion, que está para chuparse a los dedos, así que, mis amores, desde mi cocina, a tu cocina, cocinando con limón, Dios te bendiga, y tengas un día bendecido, no olvides, ¿verdad?, dale gracias a Dios, por todos los alimentos, ¿verdad?, que nos pone en la mesa, día con día, así que, tengas un día, lleno de bendiciones, adiós, 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 adiós,